Está ahora con nosotros José Morales, defensa del equipo Escarraza, a quien le damos la más por día bienvenida. Bienvenido, caballo. Bueno, mañana, ¿cómo estás? Pues la verdad, bien. Ya terminamos un día más de entrenamiento y preparándonos para los partidos tan importantes que nos vienen ahora. Hablemos un poquito de tus conclusiones acerca del último enfrentamiento que se le metió tres goles por cero en el equipo de la Champions. Creo que fue un partido difícil porque el rival se planteó bien. Nosotros veníamos de una semana complicada. Creo que es muy grande el esfuerzo que se hizo. Creo que lo importante es ganar. Las formas después las vamos a ir viendo. Creo que siempre hay cosas para mejorar, pero creo que era importante el triunfo. Veníamos de unos partidos difíciles y creo que era importante sacar los tres puntos a cada local y estar en la pelea por el primer lugar. Hablemos de los problemas específicamente. ¿Cómo se lanzó a la mitad? ¿No has tirado por el carril de la derecha? ¿No has tirado por el carril de la derecha? ¿Cómo se ha hecho? Pues la verdad no tengo ningún problema en jugar por derecha. Creo que ya lo había hecho en mis anteriores clubes. Sin duda era una posición donde se me requería en ese momento y estoy para aportarle al equipo, a mis compañeros y creo que lo intenté hacer de la mejor manera. Como te digo, lo importante es que se sacó el resultado. Podemos estar en la lucha y estar cerca del primer lugar. ¿De esta posición es más cómodo por atrás de la izquierda o por atrás de la izquierda? La verdad, juegue siempre por izquierda, pero como te digo, no me incomodo a jugar por derecha. Gracias a Dios, he podido jugar de los dos lados y creo que esa posición no me es tan indiferente y creo que lo puedo hacer bien desde los dos lados. Y lo voy a hacer cada vez que el equipo lo requiera y que el entrenador lo necesite. Hablemos de la primera vuelta. ¿Por qué en esta primera vuelta tuviste alguna situación más difícil que has esperado? Sí, lastimosamente desde el partido de Coen tuve un problema, pero creo que he venido trabajando bien. Gracias a Dios de la lesión ya estoy recuperado al 100 y creo que he venido haciendo un trabajo bien hecho y creo que estoy para aportarle al equipo cada vez que lo necesiten y creo que voy a estar ahí. Y bueno, seguir trabajando fuerte en esta semana que tenemos un tiempo más. Creo que tenemos que trabajar bastante fuerte para estos partidos y desde ya pensar en el partido importante que tenemos en CONCACAF. Creo que es un plus para nosotros porque creo que se ha trabajado bien desde el tema de portería que lo ha hecho muy bien Rafa. Creo que los compañeros, los que han estado, cuando nos ha tocado creo que lo hemos hecho de buena manera y creo que nos da bastante confianza para seguir afrontando lo que se nos viene. Creo que es importante mantener la portería con lo menos goles posibles que se pueda para que el equipo sume. ¿Cuál debería ser algún paso en el interior de la semana que va a pasar al portería? Sin duda creo que reforzar el tema físico, reforzar lo que el profe quiere que hagamos dentro del campo. Creo que nos da un poco de tiempo para seguirlo reforzando, hacerlo de la mejor manera. Creo que es en lo que tenemos que trabajar esta semana y reforzar. Lo que va a ser un partido complicado, jugamos en su cancha, pero creo que el Municipal ha sido un equipo importante a nivel internacional Coca-Cola ha sido importante el municipal creo que tiene que ir a competir, nosotros tenemos que prepararnos de la mejor manera y creo que hay un excelente equipo un muy buen equipo técnico y creo que se puede ir a competir y podemos ir a sacar un buen resultado allá y poder clasificar ¿Qué es la cantidad de que no convierta a competir? Creo que sin duda va a ser un partido muy estratégico creo que tenemos que ser muy inteligentes sin duda saber en qué momento atacar y creo que tenemos bastante material humano para hacerlo y creo que va a ser un muy lindo partido, como te digo municipal está hecho para pelear y tiene que pelear a nivel internacional y creo que tenemos que trabajar fuerte para eso La verdad ha sido un proceso bastante bonito, creo que sigo aprendiendo y es algo muy importante para mí para mi carrera y creo que estar acá es lo mejor que me ha podido pasar sin duda voy a seguir dando el máximo esfuerzo para seguir teniendo oportunidad en el once titular y si no pues de cambio y nada, entregar lo mejor en cada partido que me den José, como siempre, muchas gracias gracias